Este es una historia sobre el poder del pueblo para cambiar los gobiernos y sobre el hombre que está detrás de todo esto. Él vive humildemente en Boston. Es un hombre humanista y renacentista, yo diría universal. Yo no lo clasificaría él como americano, yo lo clasificaría él como un humanista, como un hombre dedicado a la defensa de los derechos humanos, de la dignidad plena del hombre y por lo tanto se ha dedicado a luchar por las víctimas de regímenes totalitarios y de dictadura. Este librito está en estos momentos en varios continentes. Este librito está detrás del triunfo en Egipto y en Tunis y en Serbia. Este librito ha pasado de manera clandestina por muchas fronteras. Este librito contiene un poder inmenso y como tal es odiado por muchos dictadores. Los libros de Gene Sharp contienen 198 métodos de resistencia no violenta. Hay tres categorías en esta lucha no violenta. Persuasión y protesta no violenta. Desobediencia, ya sea social, económica y política. E intervención no violenta. Entre ellas se puede encontrar alocuciones públicas, cartas de rechazo de apoyo, declaraciones de organizaciones e instituciones, declaraciones públicas firmadas, declaraciones de acusación y de revelación de intenciones, petición en grupo o en masa, eslóganes, caricaturas y símbolos, banderas, carteles y otros medios de comunicación visual. En 1983, el Dr. Sharp fundó la institución Albert Einstein y han sido muchos los que le han visitado en busca de la lucha no violenta. Hemos tenido visitantes ocasionalmente, muy intensamente en los años 80, con hermanos al rescate. Algunos vinieron. Trajimos a Gene Sharp aquí a Miami y en una conferencia que se dio en la Universidad de la Florida en el año 96, fue la primera vez que los cubanos aquí tuvieron la experiencia de conocer a Gene Sharp. ¿Qué es lo que ha faltado en Cuba para que la sociedad, el cubano de a pie se motive, se reúna y salga a las calles? Nuestras Octavillas, aquellas que tiramos a La Habana, decían algo como, tu vecino piensa igual. O sea, instándolos a ellos a que hablaran los unos con los otros. No tengas miedo. El miedo es lo que hace que ellos se abstengan de hablar los unos con los otros. Que empezaran a comunicar, que empezaran a aportarse, de acuerdo, como decía otro Octavilla, que decía, compañeros, no, hermanos. Diciéndole al cubano de que la relación interpersonal allí tenía que ser en una base de hermandad, no una base política. Pero, ¿qué es lo que usted comunica? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su estrategia para la liberación? No te puedo decir. Usted tiene que estudiar y pensar y planear. Y entonces usted puede comunicar. Siempre digo, esto me lo dijo Les Valesa personalmente. La gente cree que yo salí a la calle y grité abajo el comunismo y todo el mundo me siguió y se cayó el sistema. ¿No? Había que organizar. Tomó años ir ciudad por ciudad a organizar comités de solidaridad. Hay que ver esto como trabajo, no como fruto de una iluminación espontánea, no como la chispa. Quiero precisar esto, que mucha gente en Cuba está apostando a crear una chispa y una solución espontánea. No existe, no existió en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Egipto, en la plaza Tahir. Tienes que saber qué rayo estás haciendo. Algunos árabes sí sabían. Ellos han aprendido que tienen que mantener la lucha en un plano no violento, al contrario de lo que está sucediendo en Siria. Eso es suicidio, eso es estúpido. Puede que sea valiente, pero es estúpido. Personas hambrientas, no hambrientas físicamente, pero hambrientas políticamente. ¿Qué podemos hacer de una parte del país de la cual ellos no quieren ser parte? ¿Qué podemos hacer en otros lugares? Tenemos esas dictaduras, ¿cómo podemos hacerlo? Y yo afirmo, yo no se lo puedo decir, porque si se lo dijese en primer lugar estaría equivocado. Pero alguien pudiera venir la semana próxima y decirle lo opuesto. Y usted lo haría porque no es su propio pensamiento. En mi opinión debe basarse en las realidades de su país. Y yo no sé si yo he estado ahí. El régimen de la isla destruyó la sociedad civil. Esta estrategia indica que a medida que avance se debe ir fortaleciendo la sociedad civil. Si no existe, crearla. Crear grupos de estudiantes, por ejemplo, crear grupos religiosos. Crear grupos que le sirven al pueblo. Que lo que el gobierno no le da al pueblo, estos grupos sí le dan. Una de las primeras respuestas desde la isla. Que por cierto es la misma respuesta en cualquier lugar del mundo. Y esto me gusta precisarlo para quienes vean esto en Cuba entiendan. De que no somos únicos en este tema. La primera respuesta es, esto no se puede aplicar en Cuba. Esa es la primera respuesta. Y ahí vienen las conceptualizaciones de que, bueno, Cuba es diferente. Aquí no está la iglesia católica como en Polonia. O aquí no hay apoyo de dinero como en los Estados Unidos. Es decir, siempre se buscan todas las razones por las cuales no se puede aplicar. Mi respuesta ante esto siempre es la misma. Dame una razón por la cual se puede aplicar y vamos a tratar esta razón. Definitivamente que sí, es una cuestión de tiempo nada más. Ahora, ¿qué cantidad de tiempo? Eso depende de los cubanos. Yo pienso que el desmoronamiento presente del régimen cubano va a ayudar a crear un estado post-totalitario. Y en un estado post-totalitario hay menos control de la población. Y por eso también estamos viendo ese crecimiento de esos grupos que están tomando las calles. Y que le están diciendo al pueblo que ya no está, que eso es otra etapa de la no violencia y que le da más viabilidad. Es, aunque yo tengo miedo, esas personas tan heroicas, esos compatriotas tan valientes, les están diciendo a los demás que están mirando, porque ellos salen a la calle y protestan. Y ellos los están mirando. Y ellos mismos lo dicen. Se ve que la población está al borde de decir, yo estoy contigo. Las damas de blanco, una vez Laura Poyán me lo dijo. Cuando ella iba por una ventana, pasaba por una ventana, que iban hacia un lugar a protestar, a caminar, ¿no?, como hacen ellas. Una señora le dijo, de una ventana, le dijo, que Dios la bendiga. Y cuando volvió, ahí estaba la mujer, como diciéndole, volviste, hiciste lo que tenías que hacer. Pero claro, tomar ese paso de decir, ya estoy contigo, la persona psicológicamente tiene que estar preparada. ¡Viva los derechos humanos! Lo que sí quiero decir, para finalizar, es que yo estoy muy orgullosa del cubano. El cubano no ha dejado de luchar en 53 años. Si bien por una forma de lucha o de otra, el cubano no ha dejado de luchar. Y por eso estoy muy orgullosa. La lucha no violenta requiere una pérdida del miedo y un mayor control sobre sí mismo. Por una parte, y tiende a producir este efecto frente al gobierno y su represión brutal. Esa pérdida del miedo o el control sobre sí mismo es un elemento clave para destruir el poder que los dictadores tienen sobre la población en general. Doctor Gene Sharp. Doctor Gene Sharp.